La formación del Estado en América Latina es un proceso histórico que se caracteriza por la búsqueda de identidad y soberanía tras la independencia de las potencias coloniales en el siglo XIX. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de contradicciones y conflictos. A continuación les presentaremos un pequeño desarrollo de nuestra historia. En el siglo XIX América Latina se encontraba en un punto de inflexión. Las colonias, cansadas de la opresión y el dominio europeo, luchaban por su independencia. Este deseo de libertad dio origen a la formación de nuevos Estados, donde la soberanía y la identidad nacional se convirtieron en los pilares fundamentales. Sin embargo, este proceso no fue sencillo. Las naciones emergentes enfrentaron desafíos internos, luchas de poder y la necesidad de definir su lugar en un mundo de transformación. A medida que los nuevos gobiernos se establecían, surgió un lema que resonaría en toda la región. Orden y progreso. Inspirado por el positivismo. Este concepto prometía un futuro de desarrollo y modernización. Pero detrás de esta fachada de progreso se escondió una realidad. La realidad, sombría. Para alcanzar este ideal, muchos Estados recurrieron a la violencia y a la represión, llevando a cabo políticas que resultaron en el genocidio de las poblaciones indígenas. Así, la narrativa de orden y progreso se entrelazó con la historia de la violencia y el genocidio, revelando las contradicciones de la formación del Estado en América Latina. Este legado de exclusión y opresión sigue presente en la memoria colectiva de la región, invitándonos a reflexionar sobre las lecciones del pasado y la necesidad de construir un futuro más justo e inclusivo. Las comunidades originarias que habían habitado en esta tierra durante siglos se convirtieron en víctimas de un proceso de despojo. Sus tierras fueron invadidas y sus culturas desmanteladas y sus vidas destruidas. Las búsquedas de un orden que beneficiará a las élites. A menudo se trabajó en la marginación y el sufrimiento, de aquellos que habían sido los verdaderos dueños de la tierra. El lema orden y progreso ha sido un faro que ha guiado a muchas naciones latinoamericanas en su búsqueda del desarrollo y modernización. La historia nos enseña que el verdadero progreso se construye sobre la inclusión, el reconocimiento de los derechos de todos los pueblos y la reparación de las injusticias del pasado. La historia nos enseña que el verdadero progreso se construye sobre la salvación.